Donald Trump, Jared Kushner, Kushner revisará junto con el mandatario mexicano diferentes temas de la agenda bilateral. Al enviado del presidente de los Estados Unidos, también lo acompañan funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional. Y pongan mucha atención a las siguientes imágenes que muestran parte de la terrible situación que se está viviendo en Siria. Corresponden al momento en el que los equipos de salvamento rescatan con vida y por separado a un niño y a una niña que se encontraban debajo de los escombros tras un bombardeo en Guta, un suburbio de la capital, Damasco. Las imágenes fueron difundidas por un organismo sirio opositor al gobierno de Bashar al-Assad, a quien están acusando de haber violado el alto al fuego decretado por la ONU. En otro tema, el Papa Francisco...